Hay carrozas en las calles, hay banderas, hay folclor, se celebra el carnaval que a Londres pone color. Hay carrozas en las calles, hay banderas, hay folclor, se celebra el carnaval que a Londres pone color. Es el carnaval del pueblo, es el carnaval del pueblo. De todos los países llegaron ya, es el carnaval. Charango, guitarra y bongo van a tocar, del pueblo. Van a comer, danzar, bailar, cantar y vacilar, es el carnaval. Y los de Stockwell ya se reúnen pa' guarachar, del pueblo, es el carnaval. ¡Oye! ¿Y los de Puebito Paisa dónde están? Es el carnaval. Vemos a los mejores de la salsa. Es el carnaval. A los diestros con nuestras danzas. Del pueblo. Y compartimos el calor de nuestra raza. Es el carnaval. Y aquí todos nos sentimos como en casa. Del pueblo. Es el carnaval. En el carnaval. En el carnaval. En el carnaval. En el carnaval. Cada año Europa y el mundo se contagian de toda esta cultura de nuestra raza. En Londres se quedaron asombrados al ver nuestros artistas danzando vacilados. Bailan la cueca, la valenciana, cumbia, guayno, pasillo, joropo, salsa, samba y también los trangos. Siempre los latinos tenemos el rango. Con toda mi familia yo me voy pa' el carnaval. Con todos mis amigos yo me voy a vacilar. Cuando salgo a la calle todos gritan, oh, oh, le digo a mi gente, let's go. Es el carnaval. Oye, y los de Puebito Paisa dónde están. Es el carnaval. Vemos a los mejores de la salsa. Es el carnaval. A los diestros con nuestras danzas. Del pueblo. Y compartimos el calor de nuestra raza. En el carnaval. Y aquí todos nos sentimos como en casa. Del pueblo. En el carnaval. En el carnaval. En el carnaval. Cada año Europa y el mundo se contagian de toda esta cultura de nuestra raza. En Londres se quedaron asombrados al ver nuestros artistas danzando vacilados. Bailan la cueca, la valenciana, cumbia, guay, los pasillos, coromo, salsa, samba y también los trangos. Siempre los latinos tenemos el rango.